En la Tierra ya somos más de 7.000 millones y medio de personas, una cifra que sigue en aumento. Sin embargo, aún no sabemos si es que existe vida más allá de nuestro planeta. ¿Acaso somos la única forma de vida en el universo? ¿Por qué ha sido tan difícil dilucidar este enigma? Descúbrelo en Ask Alma. Han pasado más de 20 años desde el estreno de la película Contacto en 1997. Allí, una joven Jodie Foster interpreta a una científica del proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, quien encuentra pruebas fehacientes de vida más allá de la Tierra. Sin embargo, y más allá de Hollywood, la búsqueda de vida extraterrestre se remonta a principios del 1900. Por ejemplo, en 1896, Nikola Tesla creyó haber detectado señales provenientes de Marte con su sistema de transmisión eléctrica inalámbrica. Sin embargo, luego de varios análisis, la comunidad científica concluyó que Tesla aún no lograba comprender la tecnología con la que estaba trabajando, por lo que habría sido un malentendido. La búsqueda de señales extraterrestres continuó hasta que en 1977 ocurrió un evento inesperado, la señal WOW. La WOW SIGNAL surgió con uno de los primeros experimentos más consistentes y más grandes para tratar de recibir señales extraterrestres. La señal era una señal muy brillante, era una señal además muy estrecha en frecuencia, lo cual es algo que se cree que sería lo que tendría más sentido a la hora de intentar enviar una señal para que la detecte otra civilización. Entonces, esos dos puntos, que fuese muy brillante y que fuese muy estrecha, hicieron que mucha gente se ilusionara y pensara que podía ser la primera detección de una señal extraterrestre. No obstante, la señal no se ha vuelto a detectar nunca, el mismo telescopio observaba, tenía dos haces, observaba el cielo primero con un haz y luego con otro haz. En el segundo haz, bueno, en uno de los dos haces no se detectó, entonces era una señal que tuvo que durar poquito, menos de un minuto y medio. Y se ha observado la misma parte del cielo múltiples veces con el mismo telescopio, con otros telescopios más sensibles. Y la señal nunca se ha detectado. Hubo un artículo científico en el que analizaba de una manera estadística, de manera probabilística, cuáles serían las probabilidades de que lo hubiésemos vuelto a detectar si fuese una señal real. Y la verdad es que ahora mismo ya son muy bajas. O sea, la probabilidad de que sea una señal real es muy baja porque se ha observado mucho esa zona, no se ha detectado. Pero sí, fue la primera detección prometedora. O sea, que tuvo mucho impacto definitivamente en el campo. Actualmente, múltiples observatorios astronómicos cuentan con proyectos relacionados a la búsqueda de vida extraterrestre. En 2015, fue anunciado Breakthrough Listen, enfocado en detectar comunicación alienígena y que contó con la participación y apoyo de grandes científicos como Frank Drake, creador de la ecuación de Drake, Geoff Marcy y Stephen Hawking. Pero, ¿cómo han avanzado estas investigaciones? Este proyecto es el que va a poder darnos resultados más prometedores o más robustos en el futuro cercano. El proyecto Breakthrough Listen en particular va a observar las 40, creo que son todas las estrellas que están a 5 parsecs de la Tierra, que son aproximadamente unos 20 años luz. Luego va a observar también los centros de varias galaxias, va a observar otras estrellas cercanas a la Tierra. Entonces, va a obtener una enorme cantidad de datos que va a poder servir para restringir cuáles son las probabilidades de que haya otras civilizaciones. Yo particularmente soy bastante pesimista en ese sentido. Creo que las probabilidades de que haya otra civilización inteligente en la galaxia son altas, pero que esa civilización esté, primero, cerca de nosotros como para poder dictar una señal. Y segundo, que esté decidiendo enviarnos una señal ahora mismo, son bastante bajas, pero ojalá me equivoque. Sergía,usi... Sergía,usi… Sergía,usi uamán. ¡Adiós! Gracias por ver el video.